Recta final de la preparación de Tigres rumbo a lo que será el arranque de la jornada 8, ya la mitad del Guardianes 2021 en un abrir y cerrar de ojos. Los felinos estarán visitando al Atlético de San Luis, esto en el Alfonso Lastras, precisamente para el arranque de una jornada más. Cuestiones interesantes en lo que sería el posible once del cuadro regiomontano para empezar el Chaka Rodríguez, mismo que estuvo en conferencia de prensa la mañana de este martes, se dijo en duda, anunció que está trabajando por separado, pero que espera llegar a este compromiso ante la escuadra potosina, recalcó que les tiene un cariño, tomando en cuenta que tuvo un paso fugaz, pero a final de cuentas un paso por este equipo de San Luis, así que espera poder llegar a ser contemplado, vamos a ver si Ricardo Ferretti lo podría recuperar al 100%. Lo que trabajó precisamente el Tuca, pensando en este compromiso, está interesante, les cuento el posible once, Nahuel Guzmán en la portería, el tema también de Jesús Dueñas y Javier Aquino sería el otro lateral, tomando en cuenta lo del Chaka, Diego Reyes y también Carlos Alcedo en la central, la contención la conocemos de memoria, Guido Pizarro y también Rafael Carioca. El Diente López estaría contemplado para ir de arranque, tomando en cuenta que hizo un doblete ante Xolos de Tijuana, estaría recibiendo la oportunidad, del otro lado Luis Quiñones y al frente el tema de André Pierre Guignac, acompañado nada más y nada menos que de Carlos González, que está regresando a los trabajos luego de haberse perdido la jornada anterior. Así que Tigres está en la recta final de su preparación y será este jueves a partir de las 9 de la noche cuando enfrente al equipo potosino, la transmisión le corresponde a ESPN y todos los detalles obviamente los vas a tener a través de 11diario.com y sus redes sociales.